Música Cordial saludo queridos hermanos y hermanas que nos siguen en este momento y en esta reflexión y meditación acerca de la oración cristiana la cuarta parte del catecismo de nuestra iglesia católica concluíamos con la experiencia de Jacob vámonos a otro gran personaje de la sagrada escritura Moisés y la oración del mediador Moisés, el hombre de la ley, de Dios cuando comienza a realizarse la promesa hay varios acontecimientos la pascua, el éxodo, la entrega de la ley y conclusión de la alianza con Moisés la oración de Moisés es la figura cautivadora de la oración de intercesión que tiene su cumplimiento en el único mediador entre Dios y los hombres que es Cristo Jesús el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús pero donde empieza ese momento desde Moisés 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 es esa figura que cautiva con la oración de intercesión también aquí Dios interviene el primero llama a Moisés primeramente le toca en su ser más íntimo desde la salsa ardiendo allí el acontecimiento que se da es el acontecimiento que quedará como una de las figuras principales de la oración en la tradición espiritual judía y cristiana es el momento es el momento en el que Dios en el que Dios precisamente cautiva a Moisés en efecto es el Dios de Abraham es el Dios de Isaac es el Dios de Jacob recordemos que la oración no la puedo separar tampoco de toda mi realidad de quienes han pasado detrás delante de mí detrás de mí es decir aquí le recuerdan a Moisés quien es ese Dios que se está manifestando ante él no es el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob el Dios de una historia que ha venido acompañando al pueblo de Dios es la misma realidad en nosotros lástima que muchos dejemos y olvidemos esa nuestra historia la historia ha acompañado los acontecimientos o perdón la oración ha acompañado los acontecimientos de nuestra historia tanto es así que en el encuentro que se dio en 1821 aquí en este bello municipio es un acontecimiento que se enmarca desde la oración porque el día en que empezaron a gestarse todos estos principios de esta nuestra constitución de 1821 lo primero que se realizó precisamente fue el acontecimiento de la oración el Tedeun fiesta de Pentecostés en ese momento que marcó toda esa realidad y se pidió a Dios y al Espíritu Santo que fuera el que guiara e iluminara todo lo que iba a darse en esa constitución de 1821 por eso es muy bonito ver a Moisés ahí ese hombre que toma la oración que se hace en la oración allí en la zarza ardiente y donde Dios le recuerda quién es él para que él tenga presente de que tenemos que también nosotros empezar a caminar a obrar y a realizar desde nuestra historia toda la obra que Dios que Dios anhela para nosotros así que los invito para que nunca dejemos de ser esos mediadores de la oración aquellos que estemos ahí pendientes orando y pidiendo siempre por aquellos que nos piden les encomendemos en la oración que el Señor les bendiga y que sea él en ustedes y que les acompañe en este caminar así sea de la oración